... Hoy Rodrigo Miranda nos contará qué es innovar y por qué nuestra clase empresarial falta una apuesta más decidida por la innovación, no apuesta por la innovación. Bienvenido Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas formas. ¿Qué es realmente innovar? Innovar es ser inconformista, es intentar hacer las cosas de otra forma en diferentes partes de la compañía, a nivel de nuevas formas de captar clientes, nuevas formas de manejarlos, incluso también nuevas formas de organizarse dentro de la propia compañía y también a nivel de cultura y comunicación interna. Hemos visto además que la inversión no acompaña a nuestro país, ¿cómo se hace esto en las empresas? Bueno, a nivel de inversión nuevamente traemos malas noticias, básicamente es lo que me toca. Es lo que te toca, pero luego, Noelia, a ver si nos traes una buena noticia en día. Espero que algún día sí. Básicamente lo que es innovación ocupa el 1,2% de nuestro Producto Interior Bruto, como decías antes, los datos son bastante dramáticos, y luego también lo que hemos estado viendo últimamente, quizás obviamente por la crisis, es que la financiación privada, la inversión privada en innovación ha disminuido casi un 63%. Vamos, esto es patético. ¿Esto es cuestión de presupuesto? No, digamos que no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión también de cultura y también una cuestión de propio liderazgo de la persona que dirige la compañía. Estamos viendo grandes ejemplos en compañías grandes, pero también medianas o pequeñas, donde existen principalmente dos formas de innovar. Una es lo que se llama montar una startup dentro de la compañía, seleccionar un grupo, una persona, dos, tres, un grupo pequeño, al que le permitamos hacer cosas de otra forma, separado del negocio habitual, y la otra ya quizás con compañías más grandes. Hemos visto algún ejemplo, podríamos ver la compra de Bybit, por parte de Amazon, por ejemplo, es otra forma de captar una startup de fuera que nos permita a la compañía más grande hacer las cosas de otra forma. Estamos viendo además que parece que la innovación viene solo de las startups. ¿Hay alguna parte de estas empresas emergentes que puedan usar las grandes empresas como ejemplo? Sí, mira, tenemos también en muchos casos, tanto de compañías americanas como de compañías también españolas, donde básicamente la dinámica ahí es intentar trabajar con esta nueva forma, esta nueva forma de startupizar, digamos, disculpáis un poco la palabra, que es un poco una palabra americana. Pero estamos innovando el léxico. Exacto, el léxico también tiene que ir adaptándose, que es un poco adaptar los fondos de trabajo habituales y convencionales de las grandes compañías a esta nueva metodología startup más ágil, más dinámica, más innovadora, no solo en cómo hacen las cosas, sino también a nivel de cultura y a nivel de equipos. Y con esto nos encontramos además con una profesión que es muy nueva, también relacionada con Internet, concretamente el Growth Hacker. ¿Qué es esto y cómo lo traducimos al castellano para enterarnos? Digamos que el Growth Hacker tiene difícil traducción, es un término que se empieza a acuñar en 2010-2011, sobre todo relacionado con compañías como LinkedIn o Airbnb. Básicamente lo que hace un Growth Hacker es intentar captar más negocio y rentabilizarlo de una forma mucho mejor. Y básicamente lo que tenemos ahí es un perfil que es capaz de tocar diferentes disciplinas, de marketing digital, de buscadores, de redes sociales y sobre todo también de métricas, para mejorar los resultados de las compañías. Dime, Rodrigo, ¿y cuáles son los profesionales que podrían incorporarse a esta concreta profesión? Esos sí que son profesionales que tienen experiencia, o sea, gente que a lo mejor viene de alguna de las ramas, alguno de los ámbitos del marketing digital y que acaba extendiendo un poco su ámbito de actuación. Por ejemplo, en España tenemos buenos Growth Hacker, de gente que viene de posicionamiento en buscadores, sobre todo de posicionamiento SEO, es optimización en buscadores y que tienen buen conocimiento también de métricas y de conversión a nivel de comercio electrónico. De todas formas, imagino, Rodrigo, que esto todo traducido a Román Paledino, a castellano, que nos entrandamos todo el mundo, se trata de que cuando la gente vaya a buscar empleo o vaya a hacer una formación, una carrera universitaria o lo que sea, piense un poco en lo que va a tener futuro y en lo que no va a tener. Y piense sobre todo en el tema digital que va a tener mucho futuro, en detrimento de otros temas que van a desaparecer. Efectivamente, nosotros siempre desde nuestra escuela, desde el ISI, siempre decimos lo mismo, la gente tiene que estar preocupada un poco no en lo que se está demandando hoy mismo, sino lo que se va a empezar a demandar dentro de tres o cinco años. Y siempre hablamos de un estudio de la Comisión Europea, donde para el año 2020 van a faltar prácticamente 800.000 puestos de trabajo digitales en Europa. O sea, que ahí está el yacimiento de empleo donde la gente tiene que estudiar. Rodrigo, Miranda, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.